Protagonista de Precious baja 77 kilos y presume orgullosa su nueva figura. La actriz que conmocionó al público con su papel de Precious publicó en redes sociales una fotografía donde dejó en evidencia el cuidado que ha tenido con su cuerpo en los últimos tiempos. Ahora luce distinta y se muestra orgullosa del gran cambio que ha conseguido. Gavoure no bajó de peso porque le importara lo que pensaran los demás, sino que lo hizo por motivos de salud, al darse cuenta que le estaba causando problemas. La actriz saltó a la fama en 2009, tras realizar el personaje de Claire S. Precious Jones, que la llevó a estar nominada en la categoría Mejor Actriz a los premios Oscar y a los Globo de Oro. Así lucía antes la actriz.